Muy buenas, aquí Universo Alex con las noticias flikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy tenemos por fin el estreno de la nueva serie de Star Wars Andor en Disney+, pero también llegan otras cosas interesantes como la serie Damer, monstruo la historia de Jeffrey Damer a Netflix o la temporada 2 de Colegio Abbott a Hulu. En Marvel, EA ha anunciado un nuevo videojuego single player de Iron Man en tercera persona, que está siendo desarrollado por Motif Studio. Eso sí, está en las primeras fases y todavía no sabemos ni fecha, ni plataformas, ni nada. En DC se ha hecho oficial que tendremos crossover entre las series de Stargirl y Titans, aunque será ya para la próxima temporada. Y para los fans de Funko, hoy os traigo nuevos Funko Bobs de Naruto Shippuden y de jugadores de fútbol del Paris Saint Germain y del Manchester City. Aunque lo son porque nos lo dicen ellos, porque no se parecen en nada a los jugadores. En ficapuntes, Mike Flanagan ha confirmado que la precuela de El Resplandor ha sido cancelada por Warner Bros. debido a la baja recaudación que tuvo en taquilla Doctor Sueño, que fue la secuela que hicieron en su día y que la verdad es que está bastante bien. Starz ha confirmado que la temporada 2 de Heels, la serie de lucha libre protagonizada por Stephen Amell, se estrenará el 9 de octubre. Y ya en trailers os dejo en comentarios uno nuevo del Club de la Medianoche, lo nuevo de Mike Flanagan que llegará a Netflix el 7 de octubre, el primero de Hellraiser, el remake o reboot, o como lo queráis llamar de esa mítica peli de terror, que también llegará el mismo día, el 7 de octubre, pero esta vez a Hulu. También os dejo el de la miniserie Bienvenidos a Chippendales, que también llegará a Hulu, pero el 22 de noviembre. Y un nuevo adelanto de la serie de animación Sonic Prime que revela que llegará a Netflix este mismo invierno. Y remato con un tráiler de la película Tar con Cate Blanchett, que se estrenará en cines el 20 de enero de 2023. Desde aquí todo. ¡Nos vemos!